Buenos días, guapísimo Sí, soy yo otra vez Jeje Esto es tu culpa Que ya me estés Volviendo loca Cada rato pienso en ti Quisiera estar Ahorita Junto a ti De abrirse tus lindos ojitos Pero como no puedo Al menos te mandaste un mensajito Buenos días, amorcito Oye Porque estás Tantísimo Te amo Que tengas un día Y piensas Un poquito en mi 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 Un poquito en mi